Durante dos días, la Universidad del Magdalena fue epicentro del segundo coloquio internacional en educación, interculturalidad y territorio, un evento que contó con la participación de 352 académicos y estudiantes de maestría y doctorado para dialogar y reflexionar sobre problemáticas latinoamericanas en diversidad de contextos y generar conocimientos científicos sobre la educación. Para la Universidad del Magdalena, en su objeto misional, es parte integral de su esencia. Está concebido dentro de su Plan de Desarrollo Institucional 2020-2030 de manera explícita, en el que estamos de manera constante, como propósito, desarrollando estrategias que permitan la calidad de la educación, pero también, en alguna de otras formas, hacer evidente que esas relaciones con el entorno y con el territorio estén allí implícitas, buscando la equidad, la inclusión, la solidaridad. Este encuentro académico, convocado por el Doctorado en Ciencias de la Educación y el Doctorado en Educación, Interculturalidad y Territorio de la Alma Mater, reunió de manera virtual a 190 ponentes de 57 instituciones de Chile, Brasil, Costa Rica, Perú, México, Cuba, Venezuela, Colombia, entre otros, alrededor de cinco campos de estudio donde los doctorandos desempeñaron un papel protagónico con la exposición de sus temas de investigación desde el enfoque local. El coloquio busca visibilizar, denunciar que al interior de las comunidades y micro sociedades coexisten una infinidad de maneras de ver el mundo. La identidad personal, cultural, típica de cada uno de nosotros sea parte de nuestro orgullo, entonces nos vamos a sentir, digamos, confiados de poder decirlo. Ante esta serie de circunstancias, a la sociedad y sus múltiples procesos educativos, no le queda otra alternativa que tejer redes de reflexión intracomunitaria para potenciar el tejido social. Universidad de Magdalena, aún más incluyente e innovadora.